Allá por el año 20 Así llegó a Buenos Aires Mi viejo que era italiano Italiano Qué misterio hay en tus manos Que cuando tocas la tierra Florecen los verdes campos Italiano El radiador de sangre ardiente Esta tierra se enriquece Con el sudor de tu frente Niña te viste al agua que lavavi Y el hume cori se rinchiuda muri Cuando vi bañan las y palan pravi Y yo te arroba el hume y yo nunca tuy Calabresellamia 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 La cima muri Ti rullalé rullalé rullalá Stacala brisalla Morir mi fa Ti rullalé rullalé rullalá Stacala brisalla Morir mi fa Prima dijiste si Ora non puoi Dimmi di cu ti spagni e non la fai Casi ti spagni di la gente tuy Ti pichi in brazo e non ti posso mai Calabresellamia 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 ¡Facimos muy! ¡Tí-o-la-le-u-la-le-u-la-la! ¡S la calabrisa y la muririmi fa! ¡Tí-o-la-le-u-la-le-u-la-la! ¡S la calabrisa y la muririmi fa! ¡Tí-o-la-le-u-la-le-u-la-la-la! ¡S la calabrisa y la muririmi fa! ¡Tí-o-la-le-u-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la que no te copre a pieza y no te destruye su aguarda que 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 no te destruye su aguarda Gracias por ver el video.